¿Qué es un token? Pues un token es una unidad de valor en el blockchain. Muchas veces representa una criptomoneda, ¿vale? Pero también puede representar un objeto digital en el caso de un NFT, una capacidad de voto o cualquier otra cosa, ¿vale? En definitiva es cualquier activo en el mundo cripto que se almacena de forma digital, cualquier activo, ¿vale? Que consiga digitalizarlo de alguna forma y meterlo en un blockchain, pues cada uno de esos activos lo vamos a meter en un token. Y es como la unidad básica de propiedad que luego garantiza, permite la transferencia, pero lo que transfiere siempre es un token, da igual que sea un token, sea una moneda, sea un monito o sea lo que sea, pero siempre va a ser un token y va a facilitar su registro en el blockchain. Entonces siempre que hablamos de token vamos a hablar de cualquier activo digitalizado.